Música Esta iniciativa del Ministerio de Cultura de la Provincia es un abrazo grande porque nos permite llegar a una ciudad como es esta, Concepción del Uruguay donde están viniendo muchos alumnos de distintas ciudades, de alrededores La propuesta inicial era de 30 vacantes y superamos los 84 inscriptos Cada vez que vengo a Concepción me sorprendo de la evolución que hay en cuanto al conocimiento y a las ganas de hacer cosas de los músicos de acá Por otro lado me sentí extremadamente cómodo en las clases Hubo una devolución muy interesante de parte de todos los alumnos que se anotaron Algunos son músicos, otros son managers, otros son productores, otros son técnicos Como siempre en este tipo de seminarios se anota gente ligada a la música y la producción abarca cuestiones tan amplias que genera inquietudes en varias actividades Si fue sorpresiva la cantidad de inscriptos y también el hecho de que vengan de otras ciudades En un lugar donde hay menos habitantes hay una cantidad de dificultades En Buenos Aires hay más dificultades todavía Y por otro lado una de las consultas que yo le hice a los 84 inscriptos Es cuántos músicos conocen que hayan ido a Buenos Aires Y que hayan generado una carrera en la que les haya ido bien económicamente Y ninguno conocía a nadie O sea que la estadística es cero Es decir que esa situación que se genera siempre De pensar que Buenos Aires es un mejor lugar para poder hacer música O un mejor lugar para producir Es falso porque no es real Es concreto estadísticamente un músico se puede desarrollar en una ciudad como Concepción del Uruguay De la misma manera que se puede desarrollar en Buenos Aires Todo lo demás es publicidad falsa Y lo que si veo es que la calidad y la capacidad de los músicos de acá Es la misma que la de los músicos de Buenos Aires De hecho hoy escuchamos una de las bandas de los chicos de acá Y suena igual que una banda de Buenos Aires Y casi todas las bandas que yo vi No solo de la ciudad de Concepción Sino de la provincia de Entre Ríos No veo diferencia la verdad técnica, estética y artística Tal vez es hora de empezar a romper con ese mito Y empezar a generar música local Que sea representativa del tiempo y del lugar en donde uno vive Y eso que sea una expresión artística Que enorgullezca a la persona que la está haciendo Sea donde sea Hoy los accesos para poder Si alguien quiere llegar a Buenos Aires Que no es ninguna meta Lo puede lograr igual A través de las ediciones digitales Y a través de las redes sociales Es decir, no es como antes que uno tenía que ir a tocar A un pub de Buenos Aires Para hacerse notar o hacerse ver O mostrar su música Y hoy en día a través de internet Ya tiene acceso a cualquier lugar del país Y del mundo inclusive Yo creo que igual la conciencia de los jóvenes Está modificándose Y espero que eso siga evolucionando Porque las características, por ejemplo, culturales De la ciudad de Concepción del Uruguay Las características culturales de la provincia de Entre Ríos Son superiores a las características culturales De la ciudad de Buenos Aires Es decir, y el interés que hay por la cultura Yo lo veo a través del Ministerio de Cultura de la provincia No es el que tiene el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires Hay una notable diferencia entre los funcionarios De cada uno de estos ministerios En sus inquietudes Porque la población de cada ciudad Esté más compenetrada con la cultura Generarle espacios de capacitación Generar mecanismos de desarrollo de las obras artísticas Es lo mismo que hablamos en cuanto a la producción Se optimizan recursos Con menores recursos se hacen mejores cosas